de la Policía Municipal. Nos ha compartido esta información, vea usted, vamos a revisar mucha atención si va a circular porque justamente hay un camión empotrado contra un árbol en el anillo periférico en la 12 calle, vea usted la dimensión del tráfico que ya se encuentra generando esto en la zona 7, en mediaciones de la zona 7, justamente hay una grúa que está ya comenzando a hacer maniobras para retirar este vehículo de carga pesada y afecta ambas vías de tránsito, la contraria porque siempre hay personas que van tomando videos y tomando fotografías para subirlas a las redes sociales y provocan congestionamiento vehicular en el área. Vamos a escuchar específicamente el video que nos ha compartido Amilcar para que usted comprenda lo que está ocurriendo y tome rutas alternas mientras se logra desfogar el anillo periférico. Escuchemos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Nos encontramos ubicados en el sector del periférico y 12 calles de la zona 7. Como usted puede verificar, hay un camión empotrado contra un árbol. Eso es lo que está afectando el periférico en ambas vías, tanto lo que va al centro de la ciudad como lo que va hacia el sector de la calzada San Juan. Nosotros somos la PMT en Guatemala, en todo. Gracias. 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 Gracias.